Lleva Sotomayor ante la marca de Ederson Gutiérrez, linda devolución por parte de Triverio, Sotomayor, gol, 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 gol de Diestrongues. Sotomayor propuso la devolución que fue eficaz de Triverio, remate cruzado, doblete para Pito en la noche de la jornada 23 de la Liga Tigo, a 9 del segundo tiempo, amplía la diferencia el Tigre con el doblete de Sotomayor, 4 goles, ya lleva el 26 en la Liga. Bueno, primer doblete, que fácil, toque y devolución y después a pesar que había línea de descarga, él tenía muy claro como quería definir, está fino, está en modo estilista Sotomayor, el primero fue un golazo, este no fue menos a colocar golea plácidamente el cuadro atigrado. Tigo Sports